Seguimos con los mismos talleres que teníamos hasta ahora, o sea, los talleres tradicionales, que es el taller de tejido, el taller de la memoria, el taller de ajedrez, el taller de fotografía, pero a partir de agosto va a ser a la tarde, porque la gente que no podía venir a la mañana pidió un cambio de horario, así que arranca el 8 de agosto por la tarde, y los talleres de expresión corporal y de teatro con Graciela Valetti. Y este año hemos incorporado a partir de agosto el taller de mandalas a cargo de Alejandra Tagón, que ella les va a explicar más bien de qué se trata. Bueno, Alejandra, ¿de qué se va a tratar entonces lo que vas a estar ofreciendo aquí en la biblioteca? Bueno, chicos, vamos a hacer un taller de mandalas a partir del lunes 3 de agosto, todos los lunes de agosto menos el 17, que es feriado, así que es un taller que dura solamente 4 encuentros. En esos 4 encuentros las personas que asistan deberían salirse viendo dibujar mandalas. Bueno, está abierto para todo público, inclusive chicos que ya estén en condiciones de saber manejar el compás y la escuadra, sobre todo el compás, pueden venir también a participar y aprender a dibujar estos mandalas. El horario es de 15.30 a 17 horas, y para comenzar no se necesitan mayores materiales, únicamente lápices de colores, goma blanca, lápiz, compás y escuadra, como dije. Bueno, la idea es introducirnos en esta temática del mandala, que significa círculo sagrado, círculo mágico en sánscrito, y que es un dibujo que se basa en geometría sagrada, si se quiere así decir, y que nos introduce en un conocimiento profundo de nuestro yo interior. Además de, bueno, los dibujos lindos como que se ven, estos mandalas nos permiten un autoconocimiento interno, o sea que nos introduce dentro de una filosofía de vida que tiene que ver con toda la filosofía oriental. También podemos decir que es una herramienta de apoyo para aquellas personas que están pasando por algún problema psicológico, de enfermedad o familiar, y que, bueno, además de las terapias que todos conocemos, trabajar con mandalas también ayuda a tranquilizar, armonizar, relajar, te enfocan en el aquí y ahora, por lo tanto, es una herramienta más para aquellas personas que están pasando por algún tipo de conflicto en su vida. Bueno. ¿Para poder participar hay que hacer alguna inscripción previa o puede venir el mismo día y ya puede quedar anotada? Si se hace una inscripción previa, mejor, porque ya sabemos más o menos con qué cantidad de gente empezaría el curso. Pero si no, pueden venir el lunes a las 3 y media de la tarde con hoja y lápiz de colores y lápices y goma de borrar, y ya está. Nada más. Bien. Con respecto a la actividad de la biblioteca, además de los talleres, bueno, habitualmente, siempre, ¿no?, ofreciendo la posibilidad de contar con libros a la gente. ¿Y cómo se está manejando en estos días de vacaciones si están en el mismo horario? No, mira, la semana pasada estuvimos cerradas por vacaciones. Esta semana estamos trabajando solamente de tarde y esperamos ya la semana que viene poder reincorporar los horarios habituales de mañana y tarde. La gente viene a buscar libros en las vacaciones. Se ha dedicado a leer.